¿Qué tal jóvenes? Otra vez con ustedes el profe de historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre la evolución de los homínidos. Bienvenidos. ¿Qué es la evolución del hombre? En el contexto de su evolución se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos como Ardipithecus, Australopithecus, etc. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron hace 5 y 7 millones de años. A partir de esta separación, la estilo humana siguió ramificándose originando nuevas especies, todas extintas actualmente a excepción del Homo sapiens. Etapas de la evolución del hombre. Existió un largo camino evolutivo de los primeros homínidos. Las especies que presentaron verdaderos saltos evolutivos, es decir, verdaderos momentos de cambio, fueron las siguientes. Austrolopithecus. Fue el primer homínido bípedo. Caminaba en dos patas y podía correr en terreno. Poseía mandíbulas poderosas y fuertes molares, además de largos miembros y pasaban gran parte de su vida en los árboles. Homo habilis. Esta especie de homínidos debieron adoptar una posición más erguida porque las variaciones climáticas hicieron crecer los pastizales y les obligó a que se paren sobre sus dos pies para divisar posibles peligros. Su característica más importante fue el cambio en forma de la alimentación. Ya no solo comían frutas y vegetales, sino también animales. Homo erectus. Son los primeros homínidos que se distribuyeron ampliamente por la superficie del planeta, llegando hasta el sudeste y este de Asia. Cuerpo alto, espesas cejas y gran musculatura. Descubrieron el uso del fuego y fabricaron la primera hacha de mano. Homo sapiens. Vivía en Europa, en África y en Asia. Se caracterizó por la utilización de instrumentos de piedra y uso más trabajados. Cambió la forma de cazar. Usó y dominó el fuego. Empleó la vestimenta. Aumentó el tamaño de las poblaciones con sus rituales y arte. Homo sapiens sapiens. Sus características físicas son las mismas que de los hombres actuales. Tuvo cambios muy importantes en la organización económica y social, como las primeras formas de agricultura y domesticación de animales y la vida en ciudades. Su representante más fiel es el hombre de Cro-Magnon, Francia. Evolución biológica. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace cuatro millones de años. Eran los astrolopitecos que iniciaron el bipedismo. Utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas. Romper un hueso para romper el tuétano, coger frutos de árboles, etc. Pero aún no fabricaban herramientas. Eran básicamente vegetarianos. Hace 2.5 millones de años, evolucionaron hacia el primer representante del género Homo, el Homo habilis. Llamado así porque ya empezó a fabricar utensilios y además era carroñero. Posteriormente hubo distintos representantes del género Homo, que evolucionaron de forma paralela, tanto en África como en Asia y Europa. Todos acabaron estriviéndose, excepto el Homo sapiens, el ser humano actual. Su origen fue africano y desde este continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. La hominización Descendemos de los hominidoides, un antepasado común a los simios y a los homínidos. Hace unos 5 millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios antropomorfos. A lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que los diferenciaron de los simios y que les fueron dando su aspecto actual. Como Adopción de una posición bípera, es decir, comenzaron a andar sobre dos piernas. Cambios en la cadera, las piernas y los pies para poder sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. Aumento de la capacidad craneal y desarrollo del cerebro, facilitando por el cambio de posición de la columna respecto al cráneo. Evolución material Lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino que utilizando su experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. Revisemos las tres etapas de la historia. Paleolítico Es el periodo más largo de la historia del ser humano. Se extiende desde unos 3 millones de años en África hasta unos 10.000 años antes de Cristo. Se define como la edad antigua de piedra. El hombre del paleolítico era nómada, es decir, se establecía en un lugar y se quedaba hasta agotar todos los recursos naturales. Este periodo se subdivide en tres etapas y cada una corresponde a un estado de devolución en el proceso de la hominización durante la prehistoria. Paleolítico inferior Predominó el uso de hachas de mano talladas rústicamente y lascas de pedernales. No conocían todavía la utilización del fuego. Paleolítico medio Los neadeltales fabricaron puntas de lanza, cuchillos y raspadores para madera y pieles. Además, utilizaron el fuego. Paleolítico superior El homo sapiens perfeccionó las técnicas de talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas, denominadas microlitos, que en mangadas se convertían en flechas, cuchillos, etc. Mesolítico Se sitúa al final de las glaciaciones, unos 10.000 y 8.000 años antes de Cristo. Trajo temperaturas superiores y periodos de lluvia en Europa y Asia. Tundras y estepas se transformaron en selvas y surgieron nuevas especies de animales adaptadas a estas regiones. El hombre comenzó a modificar sus costumbres y alimentarse de nuevas especies de peces y aves, empleando el arco y la flecha en las cacerías. Vivían en salientes rocosas y chozas. Practicaban el trueque y domesticaban animales como el perro, el asno y el buey. Neolítico Se extiende entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo. En este periodo el hombre, además de dedicarse al cultivo de cereales, seguía practicando la caza y la pesca y también criaba ganado. Se agrupaba en poblados y construía las viviendas con ladrillos cocidos al sol. Era un periodo característico fundamentalmente por su uso de instrumentos de piedra pulida. Inventaron la rueda que les permitió trasladar objetos de gran tamaño. El arado de piedra, el telar, la piedra de moler granos y el torno arfarero. A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. También comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de los animales. Las personas trabajaron de manera conjunta e implementaron la edición de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. El Neolítico en América En lo que conocemos como América, la revolución agrícola se desarrolló entre 6.000 y 2.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y al igual que el resto de continentes, el hombre pasó de nómada, cazador, recolector a sedentario, a agricultor y pastor. Podemos identificar tres zonas en las que se desarrolló este periodo hacia el 3.500 antes de Cristo. Las tierras altas y semidisiertas de México, la costa y sierra de Perú, la selva tropical de las cuencas del Olenoco y Amazonas. ¿Sabes qué es revolución neolítica? Hace 10.000 años, finalizada la última glaciación en la zona geográfica conocida como creciente fértil, sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva. A eso la conocemos como revolución neolítica. Si quieres conocer más temas similares a este, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de nuevos contenidos en el Profe de Historia. Y si tienes algún tema que te guste y quieras saber más de él, escribe un comentario en la parte de abajo y con gusto lo haré. Esto ha sido todo, jóvenes. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!